en este nuevo vídeo de la corona de lengua estaremos hablando sobre el contagio de la lepra una enfermedad que persiste aún en el mundo también una oración con san lázaro para curar enfermedades pónganse cómodos que están muy muy interesante no olvides suscribirte y darle like para muchas más historias hermosas de nuestra religión yoruba el pataquí se titula el contagio de la lepra y san lázaro había una vez un hombre que su posición económica era muy buena por lo que él miraba con desprecio a las personas de inferior posición tratando con dureza a los pobres un día a las puertas de su palacio se apareció un hombre el cual padecía de una enfermedad llamada lepra cuando aquel hombre que se creía poderoso por tener la suerte de poseer riquezas vio aquel hombre en la puerta de su palacio en el preciso momento en el que él daba una de sus acostumbradas fiestas llamó a uno de sus criados para que echara fuera de su presencia al enfermo que le repugnaba por aquella enfermedad que le aquejaba pero cuando el criado salió a cumplir la orden que había recibido de su señor se conmovió al ver que los perros le lamían las llagas y que solamente quería las sobras que los demás dejaban el criado a espaldas de su señor dueño le dio comida agua y vino seco para que tomara y lavara sus llagas aquel hombre agradecido por la atención del criado que desobedeció las órdenes que había recibido lo atendió sin escrúpulos ninguno le dijo a partir de este momento lo único que puedo darte es mi bendición y que tanto como tú y tu familia nunca padezcan del mal que yo padezco pero fíjate a partir de hoy en lo adelante verás lo que va a suceder en esta casa diciendo estas palabras metió la mano en una bolsa que llevaba en el hombro y sacó una cosa extraña en las manos y la sopló la cual se esparció en el aire terminando de hacer esta operación se marchó seguido de los perros no había acabado de irse aquel hombre extraño cuando el señor empezó a cambiar de color y al rascarse se despellejaba produciéndole una llaga igual que la del hombre que había expulsado de su casa por la repugnancia que éste le causaba con su presencia los invitados de aquella fiesta al ver lo que estaba sucediendo empezaron a irse e incluso los propios criados al igual que los familiares más cercanos temerosos de contagiarse con aquel mal tan extraño y tan repentino cuando aquel hombre que momentos antes se creía tan poderoso se vio en aquella situación y abandonado por los suyos empezó a pedir perdón por lo mal que él se había comportado con aquel hombre extraño pero todo fue inútil no valiendo su dinero ni sus súplicas pues él había contraído la terrible enfermedad de aquel hombre extraño que era la lepra a continuación la oración con san lázaro para curar enfermedades vamos a necesitar un plato blanco y una vela morada autoseguido en un rincón de la casa pondremos un vaso de agua delante un plato blanco y la vela morada le encendemos luego vamos a hacer la petición invocando a san lázaro después le vamos a rezar la siguiente oración san lázaro tú que estás en los cielos cuando estabas en la tierra nunca caminaste solo siempre estuviste acompañado por tu perro fiel sé que para ti un animal es un amigo fiel y santo así como mi cuerpo es un amigo fiel y santo prometo que voy a preparar una comida digna para nuestro amigo a cambio de la curación de mi herida o de la herida de la persona que se desea ver recuperada después de la oración puede preparar una comida para aquellas personas que estimas y que quiere que se recuperen también puede preparar una comida para su mascota como símbolo del amigo fiel que siempre acompañaba a san lázaro como alegoria de su cuerpo que siempre lo acompaña y de su pronta recuperación espero les haya gustado mucho este nuevo vídeo de la corona de la ecua no olvides suscribirte y darle like para muchas más historias hermosas de nuestra religión yoruba o lo fin me los bendiga o ni mireo